Hola a todos, bienvenidos una semana más a Ven a Comprar a Cádiz. Esta semana vamos a empezar con un abanico en belleza y en moda. Empezamos con Artlook Studios, una empresa que se dedica al maquillaje. Vamos a ponernos guapas. Ven a Comprar a Cádiz. No puede faltar lo que es el maquillaje y como no, estamos en Lucarre Studios, que abrió sus puertas hace un año con Paco. Bueno, Paco, ¿cómo se te ocurrió meterte en el mundo del maquillaje y de la moda? Bueno, pues yo había acabado de salir de otra empresa trabajando y la verdad es que me reuní con mi socio Narciso y vimos que hacía falta un poco más de dinamismo, variedad en la provincia para que la gente pudiera aprender lo que son las técnicas de maquillaje. Y nos lanzamos a montar una escuela sin saber muy bien cómo iba a salir, pero después de un año la verdad es que estamos muy contentos y nos consideramos éxito total en este ámbito. Cuando empiezas a montar una escuela supongo que al principio los comienzos son bastante duros. ¿El tema de la publicidad ya os conocía gente en Cádiz? Bueno, nos conocía de manera personal, ya luego como empresa no, claro, era un producto nuevo, tenían que conocerlo y bueno, sí, es verdad que sacamos bastante publicidad porque previamente antes hicimos un estudio de cómo lo íbamos a hacer, dónde nos íbamos a mover, sacamos tiradas de 10.000 flyers, estuvimos maquillando en musicales y la verdad es que a partir de ahí es donde la gente nos iba ya asociando un poco y conociendo. A partir de verano, que hicimos la primera convocatoria nuestra de estudios de larga duración, en octubre, a partir de ahí es cuando ya la gente empezó a ver cómo trabajábamos, lo que hacíamos y ya pues, bueno, la gente viene de fuera porque estudia con nosotros, dejaba otros lugares para venirse a nosotros a estudiar, entonces muy contentos. Muy contentos, muy contentos, porque montar una empresa, como dice la gente, que estábamos en crisis, pero bueno, ya estamos remontando, al principio da un poco de miedo, ¿no? Bueno, nadie al principio confiaba en nosotros, decía, estáis locos, cómo vais a montar una empresa ahora, pero la verdad es que nosotros confiábamos mucho de nuestro trabajo, decíamos, si nosotros no confiamos de nosotros mismos, ¿quién va a confiar, no? Entonces, y lanzamos a abrirlo por eso porque confiábamos en que iba a salir bien, hicimos un estudio de mercado y vimos que había muchas necesidades en las que la gente necesitaba un punto como el nuestro para eso, para aprender a maquillarse, para aprender a prepararse, un sitio donde se encontraran cómodos, estuvieran felices, hubiera un buen rollo y es lo que hemos creado. Ahora la gente piensa, no, gente muy joven va a aprender a maquillarse, pero también vienen señoras, ¿no? El curso de automaquillaje, que es uno además que nosotros hacemos muchos, son por personas mayores normalmente las que vienen a hacerlo, esa típica señora con 50 y tanto, 60 años que dice, yo quiero aprender a maquillarme, que lleva toda su vida poniéndose la línea verde del ojo, pero que dice, yo quiero cambiar, yo quiero aprender y la verdad es que es muy contento. Y gente de 40 y tantos años, también que viene, madres con la hija, hacemos como relaciones también personales con esto, la verdad es que muy bien. Bueno, yo, la verdad es que para mí fue fácil encontraros porque me descargué la app, en casa app de comercio, que es muy fácil, lo puedes descargar en el móvil y ves todos los comercios de Cádiz, así que vamos a ver cómo se descarga para que la gente aprenda y ahora seguimos. Muy bien. Tanto si tienes un establecimiento comercial como si compras en Cádiz, tienes a tu disposición la aplicación de comercio, app Comercio Cádiz Conecta. Se trata de una interesante herramienta que funciona como un escaparate digital donde puedes mostrar todo lo que ofrece tu establecimiento o bien una guía comercial para cuando estés de compras en la ciudad. La aplicación está disponible en la Apple Store y en la Play Store para smartphones y tablets. Para ayudarte a realizar tus compras, tienes el apartado Servicios con información relativa, transportes con la ubicación de las paradas de taxi, las líneas de autobús urbano, ubicación de la estación de tren y sus paradas, así como la localización de los aparcamientos existentes. También es interesante el apartado Actualidad, con agenda de eventos, noticias relativas al comercio y al turismo de la ciudad y acceder a resultados de encuestas o participar en ellas. Bueno, Paco ha visto que es fácil y que es rápido y además así conocemos todos los comercios de Cádiz, que hay muchísimos, que mucha gente dice, yo no sabía que eso existía y viven aquí. Sí, sobre todo la variedad, ¿no? Que cuando lo ves que parece otro negocio que hay cerca de ti. Cerca, el mapa, todo. Bueno, volviendo a los cursos, que nos interesa mucho, sobre todo a mí. Hay cursos de todo tipo, incluso estudiando maquillajes un poco más especiales, ¿no? Para los carnavales, que esta zona de Cádiz es muy de carnaval. Es muy de carnaval, sí, además nosotros mismos tenemos aquí al lado una antología, así que tenemos carnaval todo el año, tenemos. Todo el año. Entonces los maquillajes así un poco más llamativos para el carnaval, ¿lo hace la gente más joven o también viene gente mayor a hacer ese curso? Bueno, la gente que viene normalmente a hacer este curso son personas que son peluqueros y quieren ampliar un poco de currículum, son desempleados o esteticistas que quieren también profundizar un poco en la caracterización, que es el típico maquillaje de carnaval. Nosotros hacemos cursos de tres meses, que son de caracterización, de maquillaje de novia. Lo que hacemos son cursos pequeños que estén muy focalizados. Se nos ocurría a nosotros de por qué darle un curso grande si hay personas que solo quieren especializarse en cositas pequeñitas. Y montamos eso, lo que son los cursos de tres meses. Tenemos también la formación continua de diez meses y un máster que nos hemos inventado nosotros también, que no hay otro cerca ni siquiera, que entra todo el maquillaje, la caracterización y además también damos prótesis de alta densidad, FX a nivel avanzado y peluquería de platón. Es decir, sale ya la persona totalmente preparada. Preparada para ir a trabajar a cualquier sitio de televisión, cine o teatro. Exactamente, porque la peluquería de platón, que es un poco desconocida en este ámbito, es el tipo de peluquería que se le da a las personas ante las cámaras, en un teatro, en el que no hace falta un corte o hace falta un tinte, sino el modelarlo, que también viene muy bien cuando nosotros vamos a realizar pelucas, que también tengan ese tipo de conocimiento. Claro, que en una melena parece que lo lleva corto, pero en realidad es un recogido. Exacto. O sea, es así. Para las novias también viene muy bien, porque una misma persona ya sale directamente para poder preparar a una novia, te peina, te maquilla y no tiene que estar, que no viene el peluquero, que no viene el maquillador. Pero aquí hay gente que puede venir a maquillarse también, o sea, novias que quieran venir y hacerse la prueba de maquillaje y después maquillarse aquí. Sí, nosotros damos servicio total de maquillaje y de peluquería, somos también peluquería y claro, aquí cuando viene una novia le vamos preparando el pelo, que sí, se los quiere ir aclarando, le damos la mecha, las californianas, los tratamientos que necesitan, de la piel lo mismo, le damos chocaleterapia, lifting, le hacemos toda la preparación de la piel también para que el día de la boda pues sea óptimo y vaya estupendo. Yo veo que aquí puede salir una perfecta, ¿no? Entrar de una manera y salir de otra, completamente distinta y además los cursos que vienen muy bien para la gente que aprenda un poco a maquillarse y a ponerse muy bien. De alguna manera, que llega el verano y además apetece, ¿no? Sí. Conexer esos colores muy llamativos que vienen del verano. Pues muchísimas gracias Paco por atendernos y ya sabéis que Look Art Art… Look Art Studio. Look Art Studio que además la gente de Cádiz, ¿cómo le dicen? Look As. Look As. Bueno, pero no. Look Art Studio tiene las puertas abiertas para que vengáis a probar y a intentar mejorar algunos puntos, ¿no?, de maquillaje. Pues muchísimas gracias. A ti. Si quieres cambiar un poco el look y tener algún detalle y algún complemento lo encuentras en el taller de Kuki, vamos a visitarlo Bueno, estamos en Ven a Comprar a Cádiz con Natalia, que además el taller de Kuki abrió su puerta hace ya nueve años Nueve años ya, sí, en diciembre haremos nueve años Bueno, yo nada así de joven, me empecé muy jovencita entonces Bueno, es que me conservo bien No pienso, no, sí, la verdad es que empecé con 26 años, fue cuando abrí la tienda Justo al terminar la carrera me surgió la oportunidad de abrirla y me decidí, pues bueno, montar mi negocio Emprendedora, ya que había estudiado empresariales, pues digo, mira que mejor opción Así que... ¿Y cómo se te ocurre montar una tienda de... bueno, un poco de todo? Porque en realidad puedes encontrar desde un reloj hasta un bolso de complementos en general, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, intentamos tener todos los complementos aunque hay cositas que no las tocamos por falta de espacio, porque la tienda no es muy grande pero bueno, casi todo lo intento cubrir, desde los accesorios tipo bisutería hasta complementos para el pelo, ya orientado un poco pues en el tema si es en verano puedes traer cositas para la playa, si es invierno puedes traer cosas más invernales pero cualquier complemento o bisutería que se te ocurra, lo podemos tener Bueno, la verdad es que mantener una tienda en estos tiempos, cuando hay grandes superficies es complicado, por el tema de los precios, la competencia Sí, porque nosotros a veces no podemos competir con las grandes empresas que siempre tienen precios mucho más competitivos en cosas que a lo mejor pues son de igual calidad pero bueno, intentamos compensarlo sobre todo con el servicio intento siempre que la venta sea un poco más personal que le des un servicio también de asesoramiento al cliente para que no se vaya solamente con una prenda o con un artículo comprado sino también pues con un poquito más de conocimiento sobre la moda y las tendencias pero bueno, yo creo que también la gente repite por el trato y por el servicio que le damos ¡Gracias! 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 En el caso de las tendencias, me imagino que te fijas mucho en las tendencias de cada año que es lo que viene, que es novedades hay, ¿no? Sí, tenemos que estar constantemente, tenemos que estar al día y además que esto es no parar porque aunque nosotros nos distingamos entre invierno y verano siempre, cada semana, cada mes sale algo nuevo, una tendencia o un color nuevo o algo, un complemento, un artículo que hace que ya todo cambie y que tengas que volver a reciclarte entonces tienes que estar al día en cuanto al tema de moda Estoy viendo que en cada complemento hay a lo mejor uno o dos pero no se repite Sí, yo intento siempre que aunque las cositas, bueno, sean muy actuales y haya mucha variedad pero que la gente cuando compra una pieza pues sea un poquito más exclusiva y si por ejemplo te compras un bolso que te cuesta un poquito más caro que en una tienda así pues gran requerida lo que sea, que por lo menos no haya muchos por ahí y que tengas un poquito más de exclusividad al menos en tu ciudad, entonces también eso pues lo busco Hay algunas cositas que sí son más vendibles y se venden más como la bisutería pero en cuanto al tema de bolsos, relojes, intentamos que cada clienta se lleve su pieza y que por lo menos de aquí que no haya otra igual Que no se encuentre con alguien con la misma pieza Pero yo estoy viendo así por encima y veo que hay muchos tocados ya en la época de bodas Sí, sí, mayo es lo que toca, mayo, bodas, comuniones y tocados, la famosa BBC Así que cuando normalmente empieza esta fecha, empiezas a, bueno, muchos tocados, muchos complementos, muchas joyas un poco para los trajes de fiesta Sí Mucha gente siempre viene buscando el tocado un poco a juego con el vestido, ¿eso es complicado? Es muy complicado porque la mayoría de la gente viene con una idea ya hecha y claro, intentamos tener mucha variedad para que podamos cubrir un amplio abanico en cuanto al tema de opciones pero sí que es verdad que las tendencias cambian y a veces también a la gente le cuesta trabajo darse cuenta de que no todo siempre tiene que ir conjuntado o a veces hay que combinar colores que a lo mejor no pensabas que podían combinar pero bueno, por lo general la gente se deja asesorar, ¿eh? Se deja asesorar Sí, sí, por lo general sí De todas maneras el nombre, el taller de Koki ¿Eso por qué es? Pues mira, el taller de Koki es en homenaje a mi madre, que se llamaba Koki y ella tenía una tienda muy conocida aquí en Cádiz, que era una boutique, que se llamaba el taller de María y entonces pues cuando, yo empecé trabajando allí y cuando ya pues esa tienda se cerró y fue, dio la casualidad de que abrí yo esta pues en homenaje un poco a ella y también al taller de María pues le puse el taller de Koki Ah, o sea que la bisutería que hay aquí, ¿cómo la eliges? Pues mira, depende mucho de las tendencias, de lo que yo encuentre en mis proveedores pero también me fijo mucho en lo que me piden las clientas porque tengo una gran clientela también que ya es clienta fiel que vende todos los años para elegir sus pisecitas o lo que quieran comprarse entonces muchas veces compro orientándome en lo que ellas buscan o en sus estilos y así también aciertas, claro Pero además son todo proveedores de, o sea, casi todo es marca española Sí, intento que casi siempre sean marcas españolas con diseños españoles, diseños propios aunque a veces la fabricación no siempre puede ser española porque encarece mucho el precio y hoy en día con la competencia que hay tampoco nos podemos permitir tener piezas demasiado elevadas Sí que a veces de vez en cuando le damos oportunidades incluso a diseñadores locales intentamos pues meter alguna marca así nueva de que sean sobre todo productos locales y bueno, van gustando, por lo menos le damos un huequito y para que ellos tengan así O sea que aquí puedes encontrar calidad-precio, además, hombre, hay que fomentar el producto español, ¿no? y gaditano, más todavía Sí, sí, más todavía O sea que aquí podemos encontrar un poquito de todo, unos pendientes, un cinturón, un bolso, un reloj La pañilería, también vendemos los bolsos que tenemos algunos bolsos muy bonitos tanto de export como para boda también trabajamos mucho el tema de gafas de sol, en verano los abanicos que es una cosa que todo el mundo consume o todo el mundo utiliza pero es muy difícil encontrarlo en Cádiz y entonces pues los traemos y los vendemos mucho abanicos de fantasía Bueno, pues para la gente que no conozca que es difícil que no conozca porque después de nueve años es complicado pero por si acaso el taller de Coqui puedes encontrar cualquier tipo de complemento pues muchísimas gracias Natalia Gracias a ti, gracias a vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Si piensas casarte o quieres comprarte un traje te vamos a ayudar visitando a Marian Loren ¡Gracias! 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 Y mi gente! un vestido especial que sea diferente y que se diferencie un poco de lo que los demás invitados pero los demás invitar buscan cositas muy sencillas muy... que después puedan volver a utilizar Puedan volver a utilizar poniendo un poco de cambio pero realmente cuando tienes una boda de alguien muy cercano que es tu hermano o tu cuñada tu prima entonces buscas algo más especial también que sea un poquito ¿Qué te diría? Con algo más de... Yo estoy viendo un color que es como lo hablábamos antes, no llega a ser ni rojo, es un color anaranjado, ¿no? Sí. Que incluso antiguamente decían, la boda no puede ir de un color muy llamativo, pero ahora las tendencias y las modas han cambiado. Las modas han cambiado bastante, la madrina que siempre ha evitado el color rojo, es un color que está muy de moda y se está utilizando bastante. El color rojo, lo que pasa es que algunas no quieren exactamente el rojo y tienden un poquito más a ese tono, al coral. Entonces, pero es uno de los colores que más se llevan, ¿sabes? Más llamativo. Sí. Estoy, aquí en un diseño muy bonito, vais a ferias, miráis por los catálogos, ¿cómo os asesoráis? Pues procuro ir a la feria, la feria es importante y entender un poco la tendencia, la moda y lo que se va a llevar en ese año, ¿sabes? Y luego vienen también, te ofrecen y vienen los representantes como toda la vida. Ay, la verdad es que la tienda es preciosa a la hora de decorarla, también un poco, porque el escaparate ya solo llama la atención. O sea, el tema del escaparate, ¿tú lo llevas tú? Sí, procuro de poner los colores más o menos iguales y que sea una cosa sencilla, que no se vea muy cargada. Muchas veces ahora dirás, si la gente no se está casando, pero no es así, porque entran novias constantemente. No, sigue las novias casándose, es una cosa que todo el mundo lo tiene pendiente. La que todavía no se ha casado, piensa casarse. Yo lo digo, digo, llega toda la novia y tiene su momento, y la mayoría, aunque me digan, no me voy a casar, no me voy a casar, al cabo de uno, dos o tres años viene y me dice, que al final me caso, aunque al final todas tenemos esa ilusión en la vida de vestirnos de blanca. Al principio, como dije al principio, seguro que aquí encontráis el traje o el trajero de novia, pues muchísimas gracias por atendernos y hasta otra semana. Gracias a ti. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.